El segmento de los monovolúmenes aquí en México en verdad que está creciendo, esto por muchos motivos, ya lo hemos platicado muchas veces y el día de hoy me encuentro manejando uno de los con más aceptación y más queridos en el mercado mexicano, recién recibió una actualización o facelift de media vida, creo que le vino espectacular, este es el Mitsubishi Expander modelo 2024, la versión de entrada, una de dos de las que se ofrecen en México la tope de gama Expander Cross con un paquete, un body kit, más estético, más deportivo tal vez visualmente, así como puntuales actualizaciones o adiciones mejor dicho a bordo, principalmente tecnológicas, vamos a conocer, literalmente estamos estrenando este vehículo y a mí me fascina estrenar, creo que a todos, vamos a platicar cuáles son los principales cambios o adiciones, tenemos nuevos ópticos, estos son los diurnos LED evidentemente, estos son los principales grandes y los neblineros halógenos abajo, esta fascia es parte de la actualización al exterior, se suma equipo clásico o mejor dicho diseño ya que ya hemos visto desde hace mucho tiempo como los corchetes, el Dynamic Shield de Mitsubishi, este frontal tan agresivo que vemos, pues básicamente en toda la gama, tenemos los espejos laterales, inteligentes, abatibles eléctricamente al cerrar el vehículo, eso me gusta, rines de aluminio tipo aspas, de 16 pulgadas en un solo tono, la versión tope o Expander Cross va a adicionar otro tipo de rines, no tenemos quemacocos ni techo panorámico en ninguna versión, eso a mí me hubiera encantado, recordemos que no es el objetivo de ser de este vehículo, pues deportivo ni lujoso, tenemos el riel de cintura en cromo, recordamos que Mitsubishi es esa marca que juega mucho con este tratamiento y siempre se le sale muy bien, la integración o la integración en la gran mayoría de sus vehículos, tenemos el clásico techo flotante con la separación, gracias a este vidrio y este polímero, en la parte trasera tenemos detalles, nuevamente la actualización, el trazado de los ópticos LED cambió para esta actualización, sutil como lo podemos ver, lo principal es el frente y detallitos, lo más importante aquí, como siempre en este tipo de vehículos, pues no lo compras por lo bonito, sabemos que los monovolúmenes pues no son vehículos que brillen por ser hermosos, pasionales, deportivos ni nada por el estilo, al paso de los años se han ido actualizando de forma graciada para no verse, ya sabes tan delgaditos, tan raros y creo que lo ha logrado, este ejemplar, así como Toyota Avanza, así como Honda BR-V y Suzuki Ertiga, los principales competidores de este vehículo en México, como buen monovolúmen tenemos capacidad para transportar a 7 personas, 2, 3 y 2, podemos abatir la tercera y la segunda fila de asientos, de manera manual y de manera muy fácil como puedes ver, tenemos aquí atrás un cargador de 12 voltios, está muy duro, tenemos nuestros portavasos, lugar o ganchitos para el cinturón para que no vaya haciendo ruido, nuestras agarraderas traseras y del otro lado igual tenemos nuestros portavasos, un doble fondo para poder esconder tal vez laptops, celulares, tabletas y tal vez poner aquí botellas y no vayan bailando por el área de carga, así de fácil como podemos ver es abatir, a lo que me gusta podemos reclinar, ver el ángulo, tal vez para viajes en carretera y podamos ir un poco más holgados y no tan rectos, disfrutando así, pues el paisaje, la llanta de refacción la tenemos en la parte inferior para brindarnos más espacio en la cabina y el accionamiento del portón manual, como dicta el segmento, en cuanto a habitabilidad, lo vuelvo a repetir, el fuerte de este tipo de vehículos pues es el espacio y lo versátil, tenemos paneles de puertas en la misma configuración, vinipiel, imitación, costuras, aplicaciones de aluminio cepillado a láser como con textura, nuestros descansabrazos, mucho espacio y puedes ver algo que a mí me encantó, es la apertura de la puerta, el ángulo, creo que esta es una de las bondades de este tipo de vehículos, puedes abrirlo tanto que aquí puedes acercarte con una silla de ruedas, tal vez una carreola para poder subir o descender del vehículo pues de la mejor manera sin tener, ya sabes, que estarte contorsionando, así de fácil es abatir el asiento para poder acceder a la tercera fila, puedes ver que viajo bien, tenemos nuestras cabeceras retráctiles para que podamos claramente viajar de manera segura, Jorge, el espacio, puedes ver aquí como viajo bien y eso que tenemos el asiento, la segunda banca muy achada hacia atrás, podemos recorrerla hacia adelante para brindar más espacio aquí y tal vez viajar mejor, ahí puedes ver que fácil fue acomodar y que fácil es a través de una palanca descender de este vehículo, permítame, mono volumen, como te comento, otro punto importante, la consola superior del aire acondicionado con su control de flujo clásico, este tipo de accesorio en estos vehículos. En la segunda banca tenemos un descansabrazos, como puedes ver con portavasos se convierte el respaldo, a lo que me hubiera encantado que tuviéramos una cabecera, tal vez para transportar aquí a un adulto no la tenemos, si tenemos cinturón de seguridad de tres puntos, sin embargo aquí se va a sugerir por lo mismo para transportar tal vez a un menor, tenemos nuestros sobres en los respaldos, me gusta que tenemos ya varios, tal vez para celular, cartera, más cosas aquí y no tenemos amenidades, ni conectores USB ni de 12V, solamente en la parte superior, nuestro control independiente. El tablero básicamente es el mismo, sin embargo el cambio más importante aquí y que yo sí le celebro a Mitsubishi, pues es el volante. Me gusta mucho este diseño, más o menos ya lo que estamos viendo, por ejemplo con el nuevo Atlantis, y creo que se le ve espectacular. Ya en cabina, o ya en el puesto de conducción, mejor dicho, la teoficía del volante, este viene forrado en piel lisa, perforada, con aplicaciones tipo aluminio cepillado, todo es mate, a excepción del emblema en cromo. Me gusta un volante muy deportivo, redondo, es decir, no achatado, recordemos que no hay ninguna pretensión en este vehículo. Con ese fin, el tablero, ya te comentaba, los detalles, imitación, costuras, aluminio cepillado, liso, al igual que en los paneles de las puertas, haciendo juego. A lo que me gusta, no tenemos mucha saturación de negro al alto brillo, solamente en la consola, sin embargo, pues no es un lugar donde estás tocando mucho y me agrada. Para esta versión de entrada, tenemos un clúster mixto con una pantalla multiinformación, la clásica de Mitsubishi, con información precisa y puntual del vehículo, manipulable a través del botón, así como del volante, telefonía, audio, control por voz, punto. Tenemos nuestros ópticos manuales, así como los limpiaparabrisas, vidrios, espejos, seguros eléctricos, suelo del conductor, es de un solo toque. Ya te comento que tenemos los espejos laterales abatibles eléctricamente, la luz interior ambiental es de pocos incandescentes y nuestro retrovisor clásico de día y noche. Al centro del tablero, pantalla Touch a color de 7 pulgadas, con Android Auto, Apple CarPlay, visualización de la cámara de reversa y básicamente configuraciones puntuales, tanto del vehículo como de la pantalla. No tenemos más. En la parte inferior, aire acondicionado manual de una sola zona. Ya te comento que tenemos nuestra consola superior del aire acondicionado, clásico de este tipo de vehículos, y conectividad, uno de 12 volts, así como uno USB para los datos, para replicar aquí Android Auto y Apple CarPlay. Lo más importante en este tipo de vehículos, vamos a platicar acerca del motor. Es un vehículo para la batalla, para trabajar, para la familia, para lo que lo necesitas, si necesitas versatilidad, buen desempeño y lo mejor, consumos de combustible bastante buenos. Y este vehículo en verdad que sigue asombrando por eso. El motor para esta actualización de media vida de Expander 2024, tanta inversión normal GLS que es esta, y el Expander Cross no cambió. A ver si escuchamos el acento de este tecnológico y muy deficiente motor. Este es un 4 cilindros, 1.5 litros, aspirado naturalmente un motor atmosférico, configurado para desarrollar 103 caballos de fuerza y 104 libras de par al eje delantero. Ambas versiones son tracción delantera y este motor va a venir asociado exclusivamente a una transmisión automática convencional o de convertidor de par de 4 velocidades con overdrive. Es decir, no es CVT, no es una transmisión más compleja. El freno de estacionamiento de palanco mecánico me gusta, que está muy grande, pareciera como de camión, no sé, creo que va con la rudeza o concepto de este vehículo. Nuestra dirección, eléctricamente asistida, como tenía que ser. Y ahora lo más importante, Jorge, ¿qué tal se maneja? De entrada, las dimensiones, es un vehículo que mide 4.5 metros de largo, 1.200 kilos de peso al vacío. Es un motor 4 cilindros, 103 caballos, no es la gran cosa. Sin embargo, y siempre te lo comento, la puesta a punto que la gente, los ingenieros de cada marca realizan en sus vehículos, creo que es la clave de todo y la homologación que hizo la gente de Mitsubishi México. Para este vehículo, en verdad que fue excepcional. No hay opción aquí en México de este motor con una transmisión manual. Hubiera sido interesante solo con esta automática convencional de 4, pero lo vuelvo a reiterar, la puesta a punto es buena. Nadie pretende ganar un 0 a 100 o un arrancón en un semáforo con un monovolumen, mucho menos con este expander. Es un vehículo lento, es un vehículo seguro, es un vehículo cual alcanza velocidad alegre, que es alegre en este tipo de autos, 140, 150 en carretera quizás, con paciencia y poco a poco como tenía que ser, ya que el objetivo pues no es la velocidad. El objetivo es llevar con mucha eficiencia hasta a 7 personas o utilizarlo como una van de carga. La altura del suelo al chasis es alta, es decir, no pega en ningún momento en baches, topes ni bordes. Y la sensación en el puesto de conducción, si es la de viajar en una camioneta, no te sientes en un hatchback levantado, por lo cual el cometido lo cumple de la mejor manera. La visibilidad es bastante buena en el medallón, así como en las ventanas laterales y los retrovisores. Estos son enormes y por supuesto que se agradece para poder visualizar de la mejor manera, tal vez con este vehículo lleno, pues todos los flancos, evidentemente evitar un accidente. También el espejo retrovisor es de buen tamaño, es decir, visualizas todo el medallón trasero para poder espejear y realizar las labores de la mejor manera. Los consumos de combustible, esto es lo más hermoso en este vehículo, es un motor pequeño, sin turbo cargador. Y durante la semana de prueba, en un ejercicio que realicé con 3 personas y aire acondicionado encendido en entornos urbanos, sin abusar del acelerador, pero tampoco limitándome, me estuve entregando un consumo promedio de 13.8 kilómetros por litro. Y esos son absolutamente reales. En un ejercicio en carretera con 6 personas a bordo, cosas en el área de carga, y exigiéndole en carretera para rebases, superar pendientes, etcétera, los consumos estuvieron rondando entre 9.8, 10, 12, 13, dependiendo de lo que voy a repetir, si íbamos de subida, si íbamos descendiendo, planeando, etcétera. Sin embargo, como en todo vehículo, esto va a depender muchísimo de tu estilo de manejo y de qué tan pesado pues tengas el pie. A altas velocidades, este auto es bastante estable, no sientes esa turbulencia o esa sensación de inestabilidad, principalmente en el puesto de conducción. Los ocupantes de la tercera banca no se siente que se vayan mareando, tú me entiendes. Es decir, sí se percibe un andar de marcha muy refinado y suave, tomando en cuenta nuevamente el segmento y el tipo de vehículo que es, también por sus dimensiones y altura. Eso es importante mencionarlo y eso a mí me agradó muchísimo. La carga en seguridad es lo que esperamos en este segmento, es decir, frenos de disco frontales, tambores traseros, ABS, control de estabilidad, de tracción, seguridad a bordo para 7, como cabeceras, cinturones de seguridad, anclajes Isofix para sillas de niños, seguros en puertas traseras y bolsas de aire frontales. ¿Nos gustaría más seguridad? Por supuesto, siempre lo comentamos, creo que ya debería ser un obligado requisito que todos los vehículos aquí en México, al menos en todos los segmentos y todas las versiones, integren el detector de punto ciego en los espejos laterales. Eso es importantísimo. Ya te comentaba en la segunda banca que tenemos el descansabrazos, que se convierte en una plaza más, pero no tenemos cabecera para transportar de manera segura a un tercer adulto. Eso también me gustaría que lo adicionara. ¿Seguridad semi-autónoma? Por supuesto, pero estamos comentando que de por sí este segmento no brilla, en lo general, por una eficiente seguridad o full seguridad. Yo considero que con que añadiera lo que ya te comento, sería más que suficiente. Sin embargo, tenemos también la visualización de la cámara de reversa a través de la pantalla y por supuesto que se va a agradecer. Versiones y precios te las dejo en la descripción de este video, junto con sus datos técnicos más relevantes. Ya platicamos acerca de este competido segmento Honda BR-V, Suzuki Ertiga, Toyota Avanza, Chevrolet Captiva. Este donde lo posiciono yo, sin lugar a duda, en el top 3 de vehículos en este segmento. ¿Por qué? Por la marca, evidentemente, el desempeño, la disponibilidad de producto, también de refacciones, accesorios, la garantía que te ofrece la marca. Estás comparando también tranquilidad. Eso es muy importante. Una alternativa que yo te recomiendo a esta, sin duda, Suzuki Ertiga Booster Green, es decir, la única mild hybrid en el segmento, así como nuevo Honda BR-V. Sin embargo, aquella es un poquito más cara. Evidentemente o eventualmente manejaremos la versión tope de gama o Expander Cross, que como te comento, adiciona más amenidades, tanto al exterior, un body kit, diferentes rines, al menos visualmente más deportivos, así como un poquito más de amenidades. Sin embargo, tomando en cuenta que esta es la versión base o de entrada, estarás de acuerdo conmigo que viene bastante full, y sin lugar a dudas es un producto que yo te recomiendo. Echale un ojito, ve a una agencia Mitsubishi y manejala. Sin duda sigue siendo este vehículo tan confiable, tan equipado y versátil desde su llegada al país. Y con este facelift, sin duda, considero que tiene muchísimo para dar todavía lo que le resta a esta generación. Pero me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo ves a Mitsubishi en general? ¿Y qué opinas de esta actualización de Expander y Expander Cross? Platiquemos aquí abajo acerca de Mitsubishi, platiquemos acerca de este Expander o de los 2024. Yo soy Jorge, nos vemos en un próximo video.